mi amigo Quienero mira, es un poco difícil escribir nota por nota tu tuviste el trabajo de hacerlo pero voy a tratar de mostrarte lo mas cerquita que puedo vamos a hacer la primera parte después nos vamos a ir con la música y cuando te mande el video tú me dices si te sirvió o no te sirvió y si hay alguna parte quiero decirte también cuando hago un Fa o un Sol yo siempre cierro esos tres hoyos sale mas clarito y el sonido sale mas fuerte entonces cuando me veas que hago algo así vas a decir que nota es esa pero normalmente cuando hago un Fa o un Sol a veces un Mi siempre dejo estos dedos puestos con una técnica personal y me sale mas fácil ya, absolutamente te lo menciono para que no vayas a pensar que es una nota mas que vamos a hacer la primera parte ¿cierto? hay un medio tono ahí mi viejo no lo vayas a perder ok, no lo vayas a perder tienes que tener cuidado con esa parte lo hacemos con la música el niño con su padre lo vio todo en el mar buscado buscado al que prende se forjó como un metal la escuela no esta lejos pero el hijo nunca mas se metió se metió en el agua porque quiso despertar la segunda voz que tarde bien tarde cuando el sol no arde al puerto se va a buscar la primera voz el mar de cemento el mar de cemento va navegando y pregunto si Dios lo vendrá a buscar tranquilo caliche por la playa va tranquilo caliche por la playa va tranquilo caliche la gente lo dirá va secca y al caminar la gente lo dirá ya va a dar mi palo su sonrín será de sal estoy esperando el tiempo el mueble nos tendrían por las noches a jugar suerte de historia otro sueño vivirá es tarde bien tarde cuando el sol no arde al puerto se va a buscar el mar de cemento va a navegar me pregunto si Dios lo vendrá a buscar tranquilo caliche por la playa va no, sorry, sorry el mar de cemento tal vez cuando el sol no arde al puerto se va a buscar el mar de cemento va a navegar te pregunto si Dios lo vendrá a buscar tranquilo caliche por la playa va 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 ahí estaría minero no te olvides el medio tono tiene varios medios tonos y te tienes que mirarlo bien como lo hago ok? minero una vez más y te agradezco por que visitas mi página este es paraquenero de Perú amigazo el loco del puerto gracias gracias